Allá en la esquina de mi barrio, sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos barrios, la voz del barrio hasta tu barrio Allá en la esquina de mi barrio, sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos barrios, la voz del barrio hasta tu barrio Dice un guachicol para que se amarre, como dice mi tío Puepo Sarre No soy perro para que me amarre, no soy pendejo para que me agarre Arre, un tequilazo viejo por mi viejo que de arriba ve mi desmadre Y al que no le guste decía mi viejo, chingan a su madre Ando con el ñigo y el chato, el Diego ya se puso chato El Miguel compró todo el guato, el Eric te atraca en un rato Pásame la tala y la ficha, el chiquis me rola la micha Como los bolos wey te pichan, me conocen como el Richard En el callejo fue mi sueño, en donde cumplí mi sueño Donde fumé el primer leño, donde caminé de pequeño empeño Y al que no sabe le enseño, solo con la mar y me pongo risueño Si no hay feria la cadena empeño, crazy like loco desde pequeño Abajo vienes como el pinche con, ojos chiquitos como de Hong Kong Si el primo se presta lo baño en blon, las penas se curan con ese ron Abajo vienes como el pinche con, ojos chiquitos como de Hong Kong Si el primo se presta lo baño en blon, las penas se curan con ese ron Allá en la esquina de mi barrio, sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos varios, la voz del barrio hasta tu barrio Allá en la esquina de mi barrio, sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos varios, la voz del barrio hasta tu barrio No soy doctor y te doy receta Soy uno más que cumplió su meta Neta tu reta, aquí no la fleta Mejor no se meta, son puro paleta Nietas, no te viendo la jeta Dando un volteón como la ruleta Se escuchan sirenas y peretas Otro que tira, doy en la vuelta En el callejón, prendiendo leñón Con la cheve me chingo el riñón Con un toque me chingo el pulmón Chinga su ma, pasa el baizón Daí de peloca, la vida loca Cuando te toca, perro te toca Aquí no te fran hasta que choca Nada machitón, no abra la boca Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos barrios La voz del barrio hasta tu barrio Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos barrios La voz del barrio hasta tu barrio 說 de dinero Allá en la esquina de mi barrio hasta tu barrio LC, se escuchan a diario hasta tu barrio hasta tu-barrio Gracias.